Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les traemos información sobre un discurso que ha generado gran expectación en la comunidad financiera. El presidente de la Cámara, Caden McCarthy, ha anunciado que pronunciará un discurso sobre el estado de la economía en la Bolsa de Valores de Nueva York el próximo lunes. Se espera que McCarthy adopte un tono bajista sobre las perspectivas económicas en su discurso, y esto ha generado preocupación en la comunidad de inversores. Además, este discurso se produce en un momento crítico, ya que el presidente Biden y los demócratas están en una batalla de alto riesgo con McCarthy y los republicanos sobre el techo de la deuda. McCarthy ha prometido que no aprobará legislación para aumentar la autoridad de endeudamiento del país a menos que se acompañe de una recuperación del gasto federal. Sin embargo, Biden ha exigido un proyecto de ley limpio, citando medidas anteriores bajo la administración Trump. Esta lucha política ha creado incertidumbre en los mercados financieros. Varias estimaciones indican que el grifo de efectivo del gobierno se secará entre junio y agosto si ninguna de las partes parpadea o llega a un acuerdo. Tal resultado podría llevar a EU a incumplir los pagos de su deuda, lo que los economistas temen sería catastrófico para la economía. Biden recientemente promocionó una ganancia de 236 mil empleos en marzo, con la tasa de desempleo cayendo a un nivel históricamente bajo del 3.5%. Aunque persisten los problemas de inflación, los demócratas han tratado de refutar los ataques republicanos a la economía desde hace mucho tiempo. En enero, Estados Unidos alcanzó su límite máximo de deuda de 31,4 billones de dólares. El Congreso aprobó un presupuesto el año pasado que se apoya en un gasto deficitario considerable. Para prolongar las funciones gubernamentales, el Departamento del Tesoro inició medidas extraordinarias para mantener el flujo de dinero, pero se espera que estas medidas se agoten pronto. El discurso de McCarthy se produce en un momento crítico para la economía estadounidense y puede tener un impacto significativo en los mercados financieros. Estaremos atentos a las noticias y les mantendremos informados. Gracias por ver nuestro canal de noticias. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.